Hola, muy buenas a todos. Soy Womper y mi querido cámara es Vicalcore. Yo pertenezco a un clan pequeño de Play 3 y Xbox llamado IBCR, Ibericos Crazy, apellado IBCR. Y bueno, es un clan pequeño que está creciendo poco a poco. Y bueno, como podéis ver, estoy delante de una central nuclear en un pueblo de Cáceres que se llama Almaraz. Esta central nuclear tiene concretamente dos... joder, no me saldrá el nombre. Reactores. Dos reactores nucleares. Gracias, Vicalcore. Y bueno, os estaréis preguntando qué hago aquí. Y bueno, concretamente me gustaría hablar sobre Call of Duty Black Ops 2, pero antes quería decir que muchos juegos que han salido en esta generación de consoras se han basado en desastres poco apocalípticos, tales como Fallout 3, Fallout New Vegas, Metro 2033 y bueno, los que falten por llegar, como Metro Las Light. Y bueno, me gustaría hablar, sí, de Black Ops 2. Se sabe que va a estar basado en la segunda guerra fría que es a partir de los 80 y en el año 2025 con unos avances tecnológicos brutales, tales como francotiradores que ven a través de las paredes y un montón de tipos de robots. Pero bueno, eso no viene al caso porque no quiero hablar de eso. Quiero hablar concretamente de una parte del trailer en la que Mason dice que quien robe las claves, quien robe las llaves, las de case, las llaves, podrá cambiar el curso de la guerra. Y bueno, me gustaría dar mi opinión sobre lo que pueden ser esas llaves a las casas que tienen que ver con ningún avance tecnológico que no exista ahora, porque creo que concretamente existe ahora y es el arma más mortífera de la Tierra que no ha aparecido en el trailer, la bomba nuclear. Creo que al conseguir esta vez se requiere a unos códigos nucleares que pueden ser robados para realizar un ataque a gran escala con misiles nucleares. Bueno, algo así parecido ocurrió en Modern Warfare 1 y no deberíamos descartarlo en este Black Ops 2, ya que sería una cosa bastante interesante. Yo creo que en el modo historia va a haber alguna misión, no sé si la última o no sé si alguna de las otras, en la que intenten robar unos códigos nucleares, que puede que lo consigan o puede que no, y tengas que desactivarlos. Pero vamos, porque seguramente yo creo que va a ser sobre eso, porque además dijeron que iban a hacer ataques en diferentes ciudades tales como Singapur, en África, en Europa, en América y tener que elegir dónde defenderlo. Pero yo creo que sí, que en el modo historia va a salir algo referido con las bombas nucleares, aunque no haya aparecido en el trailer. Creo que es una de las sorpresas que nos tienen preparadas. Y bueno, básicamente eso es todo. Ya sabéis, darle a favoritos, suscribiros, un like y todo esto ayuda. Así que muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.